Bueno, bueno, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Mecánica Industrial. En esta oportunidad continuaremos con nuestro proceso de lectura de nuestro instrumento de medición, pie de rey, calibrador o vernier, como bien lo conozcan. Con este nuevo aplicativo que también les voy a compartir, lo vamos a poder ver en fracciones de pulgada. ¿Listo? Bueno, como bien ya saben, este aplicativo tiene una lupa para podernos acercar, tiene un ojito para poder detallar la medida, números y tiene el nonio, regla fija, que son las partes de nuestro pie de rey, puntas para medir interiores, para medir exteriores, un tornillito de fijación si es necesario y nuestra punta para poder medir profundidades. ¿Listo? Entonces, para poder empezar la lectura de este instrumento toca recordar nuestra infancia. ¿Por qué digo que toca recordar nuestra infancia? Porque toca hacer divisiones por dos y multiplicaciones por dos. ¿Listo? ¿A qué hago referencia yo con esto? Pues sencillo. Que si tenemos un entero, ¿sí? Y lo dividimos a la mitad, recuerdan, vamos a manzana, ¿con cuánto queda usted? Entonces, acá tenemos una manzana. Si la dividimos a la mitad, ¿con cuánto le queda a usted? Con media manzana. ¿Listo? Recuerden que esta expresión numérica la vimos ya cuando éramos chicos. En caso de que no sepamos expresiones de fraccionarios, pueden escribir en los comentarios y hago un video explicando sobre expresiones y lecturas en fraccionarios. Sumas, restos, multiplicaciones en fraccionarios. ¿Listo? Entonces, volviendo al tema, tendríamos media manzana. ¿Listo? Si esa media manzana yo la parto por la mitad, ¿qué obtendríamos? Es como si cogiera la manzana completa y la partiera en cuatro. Entonces, tendríamos un cuarto, ¿sí? Un cuarto de qué? Obviamente, no de manzanas, sino un cuarto de pulgada. ¿Listo? Entonces, un cuarto más un cuarto es media manzana. ¿Listo? Y si yo cojo la media manzana y le sumo un cuarto más, tendríamos tres cuartos. Ustedes dirán, bueno, pero es que usted separa exactamente en la medida. ¿Usted cómo hace para saber cuál es la medida? ¿Listo? Resulta que nuestro instrumento está dividido en 16 partes iguales nuestra pulgada. Entonces, media pulgada obedece a la mitad, es decir, 8. Un cuarto de pulgada obedece a 4. Un octavo de pulgada obedece a 2. 8 por 2, 16, ¿sí? Y un dieciséisavo pues obedece a una línea. Entonces, como pueden ver, un cuarto son cuatro líneas. Entonces, tres cuartos, ¿cuántos dieciséis son? Pues fácil. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. 6 octavos. Pero es que aquí vemos dieciséis líneas. Entonces, 6 por 2, 12. Y 8 por 2, 16. Entonces, la doceava línea es obedece a tres cuartos. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir dividiendo. Nos vamos para un octavo. Listo. Estamos parados en un octavo. ¿Qué pasa en un octavo? Un octavo son dos dieciséis, pero pues no se lee así. Recuerden que el número numerador no puede ser par. Siempre tiene que ser un número impar. Por eso le sacamos mitad. Dividimos en dos. ¿Listo? Entonces, 2 dividido 2 da 1. Y dieciséis dividido 2 da 8. Sería un octavo. Un octavo. Que aquí lo podemos referenciar. Más otro octavo, porque son otras dos líneas, es un cuarto. Pero si son dos octavos. No, no son dos octavos. Resulta que como estamos leyendo instrumentos, tenemos que sacar la mitad. Entonces, sería un cuarto. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Si usted dice dos octavos o si dice cuatro dieciséis, está diciendo la misma medida que decir un cuarto. Pero si usted llega a requerir un tornillo de un cuarto, no lo puede ir a comprar de cuatro dieciséis, ni lo puede ir a comprar de dos octavos, porque esa medida no la conocen en el comercio. No existe. La medida es un cuarto. ¿Listo? Siempre se dice la magnitud del tamaño más pequeño que se pueda. ¿Listo? Aunque signifique algo mucho más grande. Entonces, aquí pasaríamos, seguimos de octavo en octavo, entonces un cuarto más un octavo son tres octavos. ¿Por qué? Son seis líneas. Entonces, si usted puede ver, aquí tenemos ya seis líneas. Entonces, sería seis dieciséisavos. Pero, como no se puede dar esa expresión, toca sacar la mitad de la mitad de seis, son tres, y la mitad de dieciséis son ocho. Es tres octavos. Como pueden ver, solamente es dividir por dos. Y podrán obtener la lectura de su instrumento. Bien. Volvemos al mismo tema. Ocho dieciséisavos. Ya sabemos que ocho es la mitad de dieciséis y es media pulgada. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si yo ubico nuestro cero acá? Aunque aquí se ve desplazado, podemos utilizar la lupita y se puede ver que está caso. ¿Listo? Nos marca trece dieciséis. Yo, ¿cómo puedo tener esta lectura de una manera rápida sin ponerme a contar tantas líneas? Esa es una pregunta que me hizo un compañero. Listo. Usted tiene que tener claro que la línea más larga con un número es una pulgada. La siguiente línea larga está ubicada en la mitad, que equivale a media pulgada. Las líneas que le siguen en largor son cuartos. Como pueden ver, estas son un poquito más corticas que esta, pero siguen siendo largas. Las que le siguen son octavos y las que le sigue, la más cortica, son dieciséisavos. Entonces, este siempre va a ser media, este siempre va a ser cuarto y en este caso ya sería tres cuartos. ¿Listo? En este caso estaría octavo, tres octavos, cinco octavos, siete octavos. Un dieciséis, tres dieciséis, cinco dieciséis, siete dieciséis, nueve dieciséis, once dieciséis, trece dieciséis, quince dieciséis. Hombre, pero bueno, de todas maneras me toca contar de dieciséis en dieciséis. Tampoco. Si usted sabe que este es el tres cuartos, ya sabe que tiene doce dieciséis. Súmele uno, trece dieciséis. ¿Listo? Ahora, ¿qué si lo ubico acá? Usted ya sabe que este es media pulgada. Media pulgada son ocho dieciséis. Menos uno es igual a siete dieciséis. Es una manera muy rápida y muy sencilla de leer este instrumento. Vamos a manejar solamente hasta dieciséisavos. Voy a poner un poquito más de ejemplos. Porque me interesa que aprendan hasta ahí. En un próximo video ya bajaremos a treinta y dosavos. Y empezaremos a utilizar nuestra regla de noños. Manejaremos hasta dieciséis porque medidas comerciales solamente vamos a encontrar hasta dieciséisavos. ¿Listo? Ya estas medidas ya es para de pronto trabajos más especializados. Como ajustes de robamiento, trabajos de un tornero, de un fresador. Y pues, obedecería a otro video porque es un poquito más extenso. ¿Listo? Entonces, nos vamos a parar. Entonces, nos vamos a parar en una pulgada. ¿Listo? Una vez tengamos la pulgada y nos pasamos una linecita, ¿qué medida tendríamos ahí? Pues, una pulgada, porque ya nos pasamos de la pulgada y un dieciséis. Tengan presente que la medida que ustedes están tomando es con el cero. No con este corte de la regla. ¿Listo? Porque ahí se pueden cometer muchos errores. Ustedes la medida que están tomando es con el cero. Pero, una pulgada, un dieciséis. ¿Listo? Si nos saltamos acá, ya sabemos que eso ahí es media pulgada. Más una, es una pulgada y media. ¿Listo? ¿En cuánto vale esos milímetros? No, no vale nada en milímetros. Las pulgadas son pulgadas y los milímetros son milímetros. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerle un cuarto. ¿Cuánto cree que den? Una pulgada y un cuarto. ¿Listo? Pero, si digamos, esta es una línea antes de la pulgada, pues ya sabemos que una pulgada son dieciséis dieciséisavos. Que es en lo que está dividida la regla. Y si está marcando una línea antes, pues nos estaría marcando quince dieciséisavos. ¿Listo? Pues espero les haya sido de mucha utilidad esto a las personas que de pronto no comprendían la lectura del instrumento. Recuerden que pueden escribir en sus comentarios, si de todas maneras no entendieron. Y hago un video más explicativo, empezando con la medición de pies, con un flexómetro para que puedan entender de dónde viene la medida. ¿Listo? Recuerden que pueden escribir a su correo mecánicapersonalizada arroba gmail.com y pedir clases personalizadas, pedir asesorías de cualquier tema relacionado con el área mecánica industrial. ¿Listo? Entonces que tengan una muy feliz tarde y chau chau.